Es en un partición que yo, se harán de una comida Y un bien de un bien tesoro, un serio ritornero Pero si en un bien tesoro, un bien te libero Pero si en un bien tesoro, un bien tesoro Un bien tesoro, un bien tesoro Un bienestar sul homeroidista Son homo y son soldato, viva la libertad Son homo y son soldato, viva la libertad Humilás y sol, amilás y el fin y el amor Sará lo y te digo en sol, el fin y el amor Sará lo y te digo en sol, el fin y el amor Mati, mi mamá, mi mamá, mi mamá Es en un partizantil, saré de Navidad Ese don partice aquí, salve Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!